La música murió Solo oí mi computadora Hoy Terminator toca la guitarra Mira, me pongo rollo de un sex Machina y cago de más Hago lo que me da la gana Pero como a otra canción colgada Lo entiendo, puta madre Y se te pone dura Falta motivación Me como otra pastilla Soy hijo del alcohol Vivo en una farmacia Problemas de atención Pero qué interés tiene La vida es una mierda Donde vuelan moscas guapas Soy una puta rana Cagado alguna y me lleno la paz Baja el pilón Y probar esa raja Yeah, yeah Tajado en ningún sitio Me baja la coca En Jaco llego Toda la paz Me ha buscado Mierda de mundo Siempre paz y facturas Asco de vida Me tiro por la ventana Muerto estoy bien Tranquilo Se ha acabado la comedia Hay cerveza de trigo Soy novio de la botella Bebo pasta Borracho Y yo cacho Y se me olvida Despierto con un condio En una cama Que no es mía Las cuatro de la tarde Y esta habitación Me asfixia Me ven en un hostal Y es para estar en sintonía Otra vez a la calle Busco paz Busco armonía Rescátame del caos O quítame la puta vida